Hoy tenemos una gran oportunidad, muchachos, de dar un gran brinco, hace rato a los ramos, un gran salto, de reconfirmar todo lo bien que están haciendo las cosas de este equipo. Así que desde el silbatazo, vamos con todo carajo, vamos a darle. ¡Gracias! 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 La reta es, es el tablero y ser campeón. La reta es, es el tablero y ser campeón. La reta es, es el tablero y ser campeón. La reta es, es el tablero. La reta es, es el tablero y ser campeón.